¡Suscríbete! El maestro del terror aquí nos va a estar acechando y cada vez se vuelve más inteligente conforme avanzando los capítulos se va volviendo más inteligente dice que son relatorios los capítulos que pueden ocurrir diferentes cosas en cada capítulo y bueno es un juego que está en Steam y también está en Epic y también lo pueden encontrar en consolas en todas las consolas está así que vamos a empezar con este juego hasta todos los idiomas también no exige nada de rendimiento y vamos a verlo vamos a verlo creo que tienen la opción también como como de... bueno no estoy seguro si tenga como... porque en algunos se ve como si tuviera... ah ¿cómo se llama? Ray Tracing pero bueno no me parece aquí opción para como activar o activar Ray Tracing yo no tengo una tarjeta para poner Ray Tracing pero normalmente pues vienen las opciones ¿no? vienen las opciones así como para... por si la tienes pero bueno vamos a empezar mucho texto y vamos a ver a ver que tal nos sabíamos que intentando entrar entrar era un riesgo pero los niños se van a desaparecer no solo nuestros amigos, muchos más y los adultos están escondiendo algo no hay mucho tiempo lefto, tenemos que salvarlos ¿qué es malo? me responde! por Dios mío, Él es después de ti ¡Ruán! 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 Se me afiguró mucho como... una escena de Stranger Things o algo así y como la vocecita de Eleven o algo así pero bueno, ahí se va a empezar estamos dentro de una escuela tenemos audio de Erin que nos está hablando estamos dentro de una escuela es como terror y sigilo ya saben el puro estilo este de... es un Escapar y se me hace que va a ser un buen juego esta semanita de terror semanita de casilla Halloween 28 de octubre y nos ha mandado muchos juegos de este estilo esta semanita que vamos a estar subiendo ahí diario este y bueno dejen su like, dejen el apoyo y vamos a empezar Se ve muy bien, no exige mucho está corriendo bastante bien y dice que 715 Monday y vamos a ver 1, 2 y 3 no tenemos nada todavía unos 3, 4, 5 podemos saltar podemos correr vamos a echarnos Estás bien creo que el Sr. Hyde te había trapeado salgamos de aquí pulsa F dice para interactuar ok podemos agarrar cosas Intenta encontrar una salida nos puede aventar o si O para que la quiero Ok Ok Voy recogiendo como un montón de cosas Pero no se para que Ha bloqueado supongo que esta es la salida Porque llama mucho la atención lo primero que ves pero Pero como las dejo Ah no se puede llegar Y como te pegaba los profesores no pueden hacer eso Ok creo que me pegaba mi profesor Ahí está Está muy chido eso que hable a alguien así como contigo Está muy de película es muy chido Al del trastero Al del trastero Es lo que da la puerta pero que nos podemos llevar algo o que Ah Algunas cosas tienen mucha interacción Por ejemplo podemos Llevarnos una escalera y atorarla por aquí Para que no se abra A ver No parece que sea la primera vez que se aparecen niños que han desaparecido Si no nos vamos a aparecer en el segundo Ok La llave del sótano Es una puerta también Mantén shift para correr Un salto Ok Me puedo caer no Supongo que no pasa nada Me subo por ahí Mantén la barra espaciadora para saltar y mantén para escalar También puedo caer También puedo caer pues no pasa nada ¿Estás en el sótano? Por favor Cuidado Anda por aquí No puedo caer No puedo caer No puedo caer en el sótano Sabemos que entrar a la escala era peligrosa Pero Tenemos que hacer algo Ok, tenemos ya una lámpara Falta una mandíbula Mandíbula dice Ah no, una válvula Le entendí mandíbula Ahí está la válvula Ya la vi F F en chat Abre el portón Ya se escucha a alguien por ahí Este es el último lugar que cualquier de los adultos buscarían Están aquí Estoy segura Mantén la G para lanzar objetos Ok Ah Ah Ya entendí Con la G podemos ir lanzando objetos Espérate, no hay nada más por aquí Una caja Escúchame compadre Sigilo, el estado del profesor Hyde se indica en el icono del ojo de la parte superior Blanco está en calma Amarillo te está buscando Y rojo te ve Y empieza a perseguirte Supongo que Nada más es escapar ¿No? Kim, Logan, Madison Están esperando por nosotros Sé que están Ok Espero nos ve Ok 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 ¿No podemos correr agachados? Mezco Libros Malibros No sé para qué lo saco Puedes cerrar con el libro No sé qué me dijo, yo nomás corrí Cuélate No vi qué pasó, yo nomás corrí Me dio mello Y corrí Ok, vamos a dar un giro de 360 grados Para que cargue bien todas las texturas No sé si puede hacer algo en la mesa Había muchos libros en ese En esa cosa, pero no supe qué Ok, encuentro la entrada De la escuela Es que chido se ve Voy a tomar una captura Como así O más para acá Empieza de súper chido Una capturita ahí Y tap para ver más No quiero ni pensar Para qué los quiere Está muy alto el juego, ¿no? Vamos a bajarle un poco No sé qué tanto me estoy escuchando yo Vamos a bajarle al 50 Escalando la escuela Encuentro la entrada de la escuela Ok Ah, mira Podemos hacer esto Girar la cámara Entra la torre como sea Está bloqueado El objetivo se llama Escalando la escuela Entonces Supongo Que hay que escalar ¿No? A largo de servir esta mugre Ya no hay nada Ok Con esta Con esta Encendemos la luz Se escucha el hate Pero voy por abajo No sé si vea nuestra luz Porque Nada más lo escucho Pero no sé Busco un camino hacia la torre Por la noche Oigo ruidos mecánicos Extraños Que provienen De la torre abandonada Como el señor Hay tiene turno de noche Fui a preguntarle Por el asunto Hizo oídos sordos Y se marchó A ese tipo extraño Ok Hay ruidos mecánicos Por la noche Este Hay un montonal De cosas Al parecer Hay una llave Zona Hay una llave En la saula De ciencias Vamos a ir cerrando Esto Cada que abramos Algo Vamos a ir cerrándolo Porque no sé Este Que esté pasando Por aquí Este tipo de juego Está bastante chido Porque no da tanto miedo Pero está como Suspenso No sé dónde está Mi compadre Lo escucho Como a la derecha Tengo la opción En los audífonos De activar El El 7.1 Pero no lo tengo Activo Hay cositas Vamos a levantar Cráneos A los ladrones Que roban Las copas De los premios El castigo Será menos severo Si confieses Vuestros sectos Voluntariamente Esas copas De premios Son el orgullo De Grip Y lo recuperaremos Cuesta lo que Pueste Ok Podemos robarnos Esto ¿No? Me puedo Aventar Unas cajas Y me puedo Robar Un trofeazo Ok Unas fotografías No hay mucho Es que no sé Cómo podemos Tirar cosas Pero No sé Tanto Para qué sirve Escuché por ahí Pero no Solo se puede mover Mochila 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 Usa el ascensor Tiene que haber Una forma De activarlo No puedo Llevarme una mochila No puedo Ponerme una mochila No Cierra la puerta Con llaves Y tienes que Entrar a limpiar La llave Está en mi Escritorio Ok Creo que Esta fue la que Utilizamos Ojo Ahí viene alguien Me escuchan Los pasos De alguien Por acá Es mucho reloj Se escucha Alguien aquí Atrás De esta pared Clipse periódico Eso no sé Qué era Pero lo recogí Aquí otro trofeo Es como la electricidad Ok Ya lo vi Mi compi Aquí es como Para escondernos ¿No? ¿Por qué no entré Por ahí ahorita? ¿Y por qué salí por acá? La electricidad Está afuera O sea ¿Tengo que salir? No Puedo quebrar la ventana ¿No? Sí Pero Me escucha Está en amarillo Me está buscando Salió Salió Por acá Por la ventana No se va a hacer Entendí Se metió Por acá Ok Si no vino Por acá Light Este está Desconectado El elevator Ok Lo voy a poner aquí Me parece que tiene Un corto Clase de ciencia Dice Ok Se quitó este Lo pongo en el elevador Es que el elevador Es que el elevador No funciona Esto está descompuesto Pero no sé si sea el cable O qué Ya no voy a poder subir Podré subir Si pongo estas cajas Ojo Ahí viene Salió el ojito blanco De hecho Él abrió Por aquí ¿Cómo está aquí Cerco? Ok Ya lo vi Ahí está Amigo Amigo Se metió Se metió ya Entonces Ay wey Ah 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 Ya vi por qué No se cruza por ahí Help Ya vi por qué Tengo que pasar por acá Ah Está haciendo corriente Aquí No le di de haber puesto Corriente Porque está Siendo corto Creo que no va a poder salir Ah Ahí está Ahí que la Tengo que desconectar Este Para que deje De dar electricidad Ahí Ok Está desconectado Ahí está O sea Aquí ya no da electricidad Y ya puedo Conectar Esto Aquí O no Uh Todavía no Porque si esta falla De electricidad ¿Qué será? Ahí Dejé abierto Ok Muy bien Oh oh Se enoja el elevador Porque volvió a dar electricidad Si lo desconecté Voy para otro lado Ya tengo Eh Os Insto a que Preparéis una clase Para la Feria de la Ciencia He trasladado Las mesas Al almacén Vamos a cerrar puertas No sé No sé si yo Mismo Prendí Esa luz Oh oh ¿Qué hay aquí? Ah Loco Ok Me encontré Un pasadizo Secreto Retrato familiar Y me encontré Cosita Por acá Se puede hacer algo aquí Retrato familiar Retrato familiar No puedo No Un trofeo No se puede hacer nada aquí No Estas son dos cajas Mejor voy a agarrar eso Ahí está bloqueada Me cuesta creer Que no se puede hacer nada aquí Pero Parece que no No se mueve esto No Pues parece que no Está bloqueada No está ahí Este Aquí ¿Por qué otra vez Me da electricidad? No Está muy raro Que siga dando electricidad Se supone que está desconectado Ahí Ya lo quité Ya lo quité Voy a ver Voy a ver de nuevo Sigue dando Aquí Pues el elevador No funciona A menos Que necesito un cuadro Un cuadro de estos ¿No? Un cuadro de naranja De eso Que sea este El que necesito No se puede quitar estos Si le evento algo O si le La quito con este Una bici Una bici Se apagó la mitad De las letras Este no se puede quitar No Supongo que no No jala Esto La entrada No funciona Entonces hay que hacer otra cosa Hay que pensar En hacer Otra cosa Por supuesto Voy a esperar Que se vaya Si me ve aquí Que pasa nada Piensa 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 En algo La escalera Está bloqueada Aquí no jala Piensa 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 Esta da luz Le podemos dar luz A algo Ah No se Piensa 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 podemos encender la bobina tesla ¿como me avanza electricidad a la bobina de los pasos? ok hay que bajar por eso ahi, ahi me vio como podemos llevar luz ahi como podria llevar luz ahi piensa 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 no he visto ni un spoiler del juego gente, no he visto mas que el trailer y trato como de de pensar en algo este se agarra no podemos conectar este no me da opción para agarrarlo pero ahi we pero ahi me estan dando electricidad entonces con agua podemos llevar la electricidad para alla puede ser no puede venir para aca, no se va a electrocutar a ver si tuvieron que electrocutar o no? a ver ehhh esta electrocutado me va a buscar afuera tambien porque esta aca? ahi no puedo correr no se como hacerle a ver si me agarra que pasa se me agarra que pasa no se como hacerle ahi porque dice aleatorizador si pierdes la escuela cambia objetos caminos incluso las salas enteras pueden cambiar de lugar eh pero conservaras las llaves que hayas recogido ok eso es lo que les decia al principio los los levels son aleatorios no? el camino es diferente hay otras cosas y hay diferentes cocinas siempre van a ser diferentes siempre va a ser aleatorio y vamos a ver que pasa ahora han visto eso? parece que algo ha cambiado a ver ok ya no esta lo de escalar ahi entonces hay que entrar por otro lado ya no tengo mis herramientas eso es un gran problema porque no puedo abrir ahi el elevador sigue sin funcionar si lo quitamos se apaga la luz o de es que tengo que volver por mis herramientas a lo mejor ya esta desbloqueada la puerta de enfrente ah si tengo la llave si tengo la llave es que el camino a la torre pero esta ya a ver a ver se abrió sola esta nada ya no la abri no se donde esta ahi esta bloqueado esta ahi adentro aquí hay algo que prende a ver no se pueden apagar esas luces no se pueden apagar esas luces esta haciendo lo mismo ok ahora se abre esta a ver si lo que lo que lo que lo que es que lo que es que este homie pues esta supongo que acá o no 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 podemos encender la bobina de tesla pero como ya vamos ya piensa 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 pues esta bloqueado y no podemos ir ¿Eso voy a estar dormido o qué? Eso no se escucha, pero no. Ok. Parece que no va a salir ya aquí. ¿Hay algo para ver? Puede ser que si enciendo la alarma del fire, tire electricidad, ¿no? Tire agua y tire electricidad. ¿O no? Pero tendría que encender la luz aquí en las ciencias. Se escucha otra puerta. Ya entró, ¿no? Ya entró mi compi. Salte, bro. A ver si no me ve aquí. Puede ser un gameplay medio largo, pero va a estar chido. Aunque sea la primera parte y después lo dejamos en el extremo. Ok, a ver. Para traernos esto de acá. ¿Qué es esto? Ok. Esto lo necesitaba desde hace rato. Voy a poner esto aquí. Ahí está dando luz ahí. Y entonces ya hay electricidad, ¿no? ¿Qué hay abajo? No sé qué. ¿Qué hay abajo? Una caja. Un balón. Me asustó. Eso sí asusta, bro. Decía ayuda, ¿no? Help. No lo puedo aventar. Help. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo ayudo? Sí me asustó ese. Ok. Help. Pero, ¿cómo ayudamos a alguien aquí? No se pueden. ¿Qué es eso? Oh, era como un espíritu de alguien que encerraron aquí o algo así. Algo así. A ver, sí me asustó. Uy, güey. Fuck, me veo. Corre, 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 corre. No, creo que se puede meter aquí. ¿Qué? Se le aventó un balón y se acuerde de uno de esos niños que encerró. Twin, twin, twin. Ok, ahí podemos escapar. Escapar. Ok, ya hay el... Si pongo un trofeo como por acá. Ya entendí. No. Me va a ver este hueón. Se metió por ahí, le va a dar toques, que no sea mentiroso. Ay, llegó bien rápido. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Con los trofeos no lo llevamos para allá. Ay, güey, me caí. Ah, mira. Si we want to go home. Queremos regresar a casa. Son como los espíritus de los niños, ¿no? Oye, está ahí. Ok. ¿No lo puedo agarrar ya? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya, ya entendimos. Ya se encerró ya. Creo que lo puedo poner por aquí. Y no. No, güey. Oh, fuck. No, mo... No. Chí, me... Ahí ya le había dado de electricidad, ¿no? Ok, encuentro una entrada. Aquí hay una lámpara. Por acá había una caja de herramientas ahorita. Ya no está, por supuesto. Tan fácil que era. Bueno, decía, había como que pensarle un poco. Bueno, si ustedes se dieron cuenta desde el principio, pónganlo ahí en los comentarios. De que así era la opción. Yo la verdad es que no. Ok. Desde el inicio ya lo podemos activar ahí. Vamos a ver si hay una caja por aquí de herramientas o algo que nos pueda... Hay cajas para aventar. Hay cajas para aventar. Ahora está cerrado aquí. No hay forma de entrar. Y acá. Sí, igual lo de... We want to go home. Quieren ir a casa. Quieren regresar a casa. Creo... Que todavía no está este voy aquí. Se va a escuchar, pero no está, ¿no? No está aquí cerca. Necesitamos los trofeos. Estos también, ¿no? Bueno, estos no se pueden agarrar. Ahí está. En cuanto abra aquí, es cuando va a venir. Ahora sí. Ahí va a venir. Me vio. No. ¿Qué hice? No, va a morir. Ah, no me vio ya. Ok. Supongo que va a prender la televisión, si la pongo aquí. No, me la mame. No, no, me la mame. Y nos vamos a la televisión. Voy a usar la televisión, si. Toma el ascensor para subir. Check. Supongo que va a subir conmigo, mi compañero. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estamos tan cerca. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? So close. Encuentra la forma de salir del sátano. Se nos destruyó el elevador, bro. Este chisme me parece extraño, pero es extraño y debe ser útil llevártelo. Puedes que te ayuden a salir de ahí. Tiempo, recoge los cristales azules para obtener más disparos. Ok. Ahora cogemos esto. Y... Ah, ya. O sea, la mira está chiquita y cuando hay algo destruible, pues se hace grande, ¿no? Y no muevas el dispositivo de su sitio. Hay niños sosmeando por toda la condenada escuela. Más vale que uno llegue aquí. Si estás leyendo esto, no te atreves a tocar el dispositivo. Encontraré contigo. ¿Podemos guardarlo? Creo que... No sé. No sé si se pasa. Guarda automáticamente, pero aquí vamos a caer este stream porque si no va a quedar larguísimo. Va a quedar de dos, tres horas o no sé cuánto tiempo. No, vamos a darle un poquito más. Voy a darle una hora y tantito más. Vamos a ver. Ok. Hyde puede haber oído. No hace mucho ruido, es lo que trata de decir. La musica. Ya no entiendo para qué. Destruimos ahí, si no hay nada. Ok. Mira, hay varias. Esta se destruye. Esta. Por lo que no entiendas. Porque aquí me marca que se destruye esto, si no hay... Ah, escuché el güey. O el Hyde, ¿cómo se llama? Hyde. Regresamos a la escuela. ¿Ves el dispositivo hacia medio de un punto que me hubiera acabado aquí? Ok. Ah, sí. Hemos, tenemos que ir al al día. Ah, sí. No hay nada que se destruya aquí, ¿no? ¡No! F, ya no va a percibir Ay, ¿cómo me va a meter ahí? Ok, ahora puedo... Así como chiquitolín No No, no entiendo No, no entiendo Cuidado con esa maceta Se me estorbaba una maceta, es neta Cuento la forma de salir del sótano Me estorbaba una maceta, es en serio Ok, como que cargó mapa ahí Ay, güey Ay, güey Esa madre se asusta Dale, tranqui, bro Esa madre se asusta, cabrón Tiene que haber otra torre Encuentra A ver ¿Cuál será el número? Ok, 3-8 ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No. 386. 386. No. Ah, 385. Te vamos a estar. 385. 396. Ok. Hele, Bim. Oh, f***. Los métodos del señor Hyde son muy anticuados Unos grilletes si aplica castillos físicos Seguro que es ilegal Me sorprende que lo dejen en clase Oh, loco Bueno, hay grilletes este vato Por aquí ya debe andar Por aquí ya debe andar en algún sitio Uy, un rompecabezas Un cable cae de la... Quizás funciona como una llave No se puede mover Yo todavía no se puede mover Pero puedes usar las escaleras de la torre Creo que falta muchísimo para el juego que termine o para que pase algo Así que vamos a ir aquí a este videíto No dice que está aquí No dice que está aquí mismo Acá Aquí mismo Ah, es que tengo dos lámparas Este está ahí Ok, aquí voy a seguir este videíto Gracias, suscríbanse Denle un like, compartan Y nos vemos en un siguiente videíto Semanita del terror Muy buenos juegos que están saliendo Y nos vemos Hasta luego Y... Chau ¡Gracias!